¿Te imaginas cómo es el día a día de un responsable de comunicación de un cantante? Vamos a mostraros cómo ha sido la experiencia de Ami Bondia en su diario de gira por Latinoamérica con Alejandro Sanz, que ha tenido que suspenderse por la epidemia del coronavirus. Hola amigos, ¿cómo estáis? Hace unas semanas que no pude estar ahí con vosotros, con Juan Marromero y con Luis Oliván, porque me encuentro de plena gira de conciertos con Alejandro Sanz por América Latina. Ya hemos estado en Perú, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, ahora mismo estamos en Ecuador y de aquí nos iremos a Colombia. La pregunta es, si yo no tengo ni idea de tocar un instrumento y de cantar, ¿a qué me dedico? Bueno, pues hago lo que más me gusta, mi pasión, comunicar. De hecho, una parte de mi trabajo es precisamente crear contenidos audiovisuales para las redes sociales. Por eso os animo a que me sigáis en el llamado Diario de Gira, donde vamos contando a través de vídeos cómo es vivir esta experiencia entre bambalinas. También, por otro lado, me encargo de gestionar a la prensa o de coordinar los anhelados meet and greet o encuentros entre el artista y los seguidores. ¿Aburrimiento? Ni un minuto tenemos para aburrirnos. Si queréis ver cómo va mi día a día, os animo a que me sigáis. Vamos a ello. Este tramo de la gira comenzó con una rueda de prensa en Lima, Perú. El objetivo era presentar el espectáculo a todos los medios latinos que asistieron. En estos casos, mi labor, junto con la persona de apoyo local que tengo en cada país, es acreditar a la prensa, controlar los tiempos de las preguntas y, en definitiva, velar porque tanto los periodistas como el artista, al terminar, sientan que han logrado sus objetivos. Tras la presentación mediática, es el momento de centrarse en el concierto. Así, al llegar a cada país, hay una gran labor de montaje. El espectáculo cuenta con la producción más grande vista hasta la fecha, con más de mil metros cuadrados de pantalla LED y 250.000 vatios de sonido. Tras el gran éxito de la gira en España el pasado verano, con más de 200.000 espectadores en cinco conciertos con el cartel de entradas agotadas, ahora la gira arrasa en Latinoamérica. Además, muy pronto viajará a Centroamérica y volverá a España este verano. Estamos ya a media hora de que empiece la prueba de sonido. ¿Y sabéis lo que es la prueba de sonido? Pues el pistoletazo de salida a la gran noche que tenemos. Tranquila, tranquila no estoy, por mucho que sonría estoy atacada de los nervios, porque ahora empieza, como os digo, el mambo. Vamos a hacer una sorpresa para Alejandro, hemos trabajado muchísimo. ¡Guau! Fernando, te toca todos esos botoncitos. ¿En serio? Pues ahora, venga, siéntate tú. Venga, va. Venga, va. Mira, 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 te voy a enseñar, mira. Toca aquí, por ejemplo, ¿ves? Ahí. Dale. Dale. Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un grande de su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Tiene un gran de su sonrisa Tiene un fuerte eternidad Tiene un gran de su sonrisa Espero que os haya resultado interesante este vídeo Y ahora solo me queda deciros una cosa Que nos vemos en los conciertos o en las redes sociales Que no pare la música ¡Gracias!